Las uñas hacen parte de nuestra belleza y pueden decir mucho sobre nosotros, por eso no importa si las tienes maquilladas o no, lo importante es que siempre las tengas saludables y bonitas. Hola, hola, espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Milena para los que no me conocen y el día de hoy voy a darles unos consejos para que siempre tengamos las uñas hermosas y saludables. Todos los días nuestras uñas están expuestas a la suciedad, al polvo, a los químicos y todo eso hace que no crezcan bien o que se debiliten. Y siempre optamos por maquillarlas o aplicarles esmalte pues para que se vean más bonitas, pero si las tienes saludables y bien cuidadas, así no te las maquillas, se van a ver igual de hermosas. Entonces el primer consejo que les voy a dar es que siempre las mantengas limpias, porque nuestras uñas recogen mucha suciedad y en ellas acumulan bacterias, nos pueden causar hongos, por eso es importante que las limpiemos diario. Entonces para esto coges simplemente un cepillito, las mojas un poquito con agua, le aplicas un poquito de jabón y te las frotas súper bien para quitar como toda su suciedad que se acumula por dentro. Entonces procura también secarlas muy bien porque el agua en exceso también las puede debilitar. Y cuando vayas a utilizar productos químicos para la limpieza, procura siempre llevar unos guantes. El segundo consejo que les doy es mantenerlas siempre hidratadas. Al igual que el resto de nuestro cuerpo, las uñas también se resecan, también sufren de resequedad y por eso hace que se partan, que se quiebran y que no nos crezcan como debe ser. Entonces para eso te recomiendo que te apliques varias veces al día un poquito de tu crema de manos, de la que usas normalmente para tu cuerpo o para tus manos y te lo disfrutes súper bien y lo hagas durante varias veces al día para que siempre las mantengas súper hidratadas. El tercer consejo que les doy es no cortar las uñas, simplemente las limamos. O sea, en vez de irlas a cortar, es mejor limar porque al cortarlas lo que hace es debilitarlas mucho más y pierden su fuerza. Entonces ese consejo es que las limes, pero que las limes siempre en un mismo sentido. Nunca en varios sentidos porque también se pueden debilitar y se pueden quebrar muy fácil. O sea, las uñas son demasiado delicadas y si las tratamos mal, pues obviamente van a quedar mal. Y nunca, pero nunca te cortes las cutículas. Las cutículas son una barrera protectora, una barrera que nos protege de las bacterias, de todo lo exterior que le pueda entrar a las uñas. Entonces si las cortas, pues vas a quitar esa protección. Y fuera de eso, te vas a debilitar mucho más las uñas. Entonces nunca las cortes. El cuarto consejo que les doy es que eviten a toda costa morderse o comerse las uñas. Eso es un hábito muy feo. Me disculpan los que tienen ese vicio, pero de verdad que eso se ve demasiado desagradable. Entonces ustedes ni siquiera se dan cuenta. Los que se dan cuenta son los de alrededor, que se ven súper feos estar con esas uñas metidas en la boca. O sea, fuera de eso, cuando muestran los dedos llenos de cueros, llenos de sangre, o sea, se ven patéticos. La verdad, eso se ve horrible. Discúlpame, pero es la verdad. Y eso también hace que las uñas se vean horribles. Así lleves maquillaje, así lleves esmalte, se van a ver igual de horribles. Y como los llevamos a la boca, entonces el contacto con la saliva va a hacer que se debiliten las uñas. Nos van a tener contacto con bacterias, nos pueden dar hongos. Entonces, mejor dicho, evítalo en todo caso. Mejor, si tienes cueritos, padrastros, uñeros o como los llamen, simplemente puedes coger un corta cutículas, un alicático de esos o un mismo corta uñas. Y con eso te los cortas hacia abajo. Porque si te los cortas hacia arriba, entonces se te va a ir la piel, se te va a desgarrar la piel. Entonces siempre hacia abajo o ir cogiendo como bien desde la raíz para que no se te ven esos cueros. Y así pues evites llevártelos a la boca. El quinto consejo es que no te maquilles las uñas todos los días o que te las maquilles y vuelvas y te las pintes o como quieras llamarle. La idea es que las uñas respiren, así sea una o dos veces a la semana. Y en el mes hacerlo siquiera una semana entera. O sea, en un mes saca una semana entera para que tus uñas descansen, respiren. Porque el esmalte contiene muchísimos químicos, sobre todo esmaltes que no son de buena calidad, contienen formol y contienen otros componentes que no son para nada saludables a nuestras uñas y a nuestra salud. Entonces procura siempre buscar un esmalte de buena calidad, de marcas reconocidas. Y usa químicas maltes que no contengan acetona, porque la acetona también lo que hace es resecar la piel, resecar las uñas y hacer que se quiebren. Entonces procura siempre usarlo sin acetona. El sexto consejo es que incluyas en tu dieta alimentos ricos en proteínas, ya sean carnes o pescado. Pero si tú no comes ni carne ni pescada, entonces puedes tomar suplementos que contengan biotina. Y aparte de que te va a poner las uñas muy lindas, también te va a ayudar al cabello a que te crezcas, que te coloque más bonito y tener una piel hermosa. El séptimo consejo es blanquear tus uñas. Las uñas se colocan a veces muy amarillas si constantemente estamos aplicando esmaltes y no las dejamos descansar ni las dejamos reposar. Eso hace que se coloquen amarillas. Entonces para esto, el día que, la semana que esté sacando para dejar descansar las uñas del esmalte, entonces esa semanita hace un tratamiento que consiste en un poquito de leche y el zumo de un limón y las pones a remojar aproximadamente 10 minuticos en esta mezcla y vas a ver cómo en el transcurso de los días esas manchas amarillas se te van a desaparecer, se te van a ver los resultados en muy poco tiempo. Entonces aprovecha ese tiempecito como para darle, eso se puede decir como un tratamiento estético a nuestras uñas. Y el octavo y último consejo es que apliques todas las noches un poquito de aceite de almendras. Eso lo que va a hacer es hidratarlas muchísimo, evitar que se quiebren y si no tienes aceite de almendras también puedes conseguir esas cremitas que vienen para fortalecer e hidratar las cutículas porque esas también ayudarán a que crezcan sanas, a que no se debiliten y para que siempre estén brillantes. Entonces no necesitas que siempre anden maquilladas para que se vean bien. Si sigues todos estos consejos vas a ver cómo tus uñas siempre van a estar saludables y hermosas. Bueno, esto fue todo por el video de hoy, espero que pongan en práctica todos estos consejitos. No olvides compartirlo, si eres nuevo no olvides suscribirte, por acá les dejo mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.